El drama de Tencent, Joy of Life 2, protagonizado por San Ru Yun, Chen Dao Mi, Li Xin, Wuo Gan, Li Xiaoran, Wuo Xilin, entre otros, nuevas fotos por el término de sus filmaciones este 17 de octubre. El programa está lleno de talentos y todos los talentos son sobresalientes. Toda la gente talentosa es sobresaliente cuando conozco a mis amigos de todo el mundo y me siento feliz y fuerte. He estado en el mismo barco durante más de 10 años y nuestra amistad es sincera y valiosa. El joven canta mostrando sus elevados sentimientos en el cielo y la tierra.